Esto es el Grupo Boliviano Choque Aquí estamos Don Roberto Amalaya, presto calle, yuyare, spau, agar y cuny Amalaya, presto calle, yuyare, spau, agar y cuny Cedro, Sikipi, Machasa Son Gona, Naila, Cahuichu, Brudoni Monas, Aira y Coatas Son Gona, Naila, Cahuichu, Poni El jinete y su caballón ya están balapando Los tres dueños bien devotos ya están zapateando El jinete y su caballón ya están balapando Los tres dueños bien devotos ya están zapateando ¿Dónde está la familia? Imponente en tu caballo nos protege señor Santiago Imponente en tu caballo nos protege señor Santiago Los moqueños tarabuqueños El jinete y su caballón ya están zapateando El jinete y su caballón ya están zapateando Ahora sí Saltadito Seguimos Imponiendo con el estilo musical Cantamos Amalaya, Tres, Tocalli, Uyari, Spau, Agaricu Todos Amalaya, Tres, Tocalli, Uyari, Spau, Agaricu Cedro, Sikipi, Machasa Son Gona, Naila, Cahuichu, Brudoni Monas, Aira y Coatas Son Gona, Naila, Cahuichu, Brudoni El jinete y su caballón ya están balapando Los tres dueños bien devotos ya están zapateando El jinete y su caballón ya están balapando Los tres dueños bien devotos ya están zapateando ¡Eh! 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 El jinete y su caballón ya están balapando Los presteños bien devotos están zapateando El jinete y su caballón ya están alopando Los presteños bien devotos están zapateando